Hola Cuánticos, soy Andrea Cantú y les doy la bienvenida al nuevo episodio de QuantiNews. Y el día de hoy te hablaremos sobre una falsa actualización de Windows 11 que está robando datos. Adicionalmente, te compartiremos detalles sobre qué está pasando entre la compra millonaria de NVIDIA y ARM. Todo esto y más en el nuevo episodio de QuantiNews. Arrancamos este nuevo episodio con la novedad de que HP ha descubierto versiones falsas de instalación de Windows 11, las cuales están destinadas a usuarios que tienen Windows 10 y cuyo objetivo es descargar y ejecutar el malware Redline Stealer. Por si no lo recordabas, mi querido cuántico, Redline Stealer es un malware que está creado para secuestrar y robar contraseñas y cookies de nuestros navegadores. Muy similar a lo que te comentamos en un episodio anterior de QuantiNews, en donde este malware se estaba beneficiando del COVID-19 para robarnos información. Te dejo el enlace del episodio dentro de la descripción del video para que conozcas más a detalle. Por su parte, resulta que los investigadores de HP comentan que el comienzo de estos ataques coincidió con el momento en que Microsoft anunció la aplicación de la fase de despliegue de Windows 11, por lo que los atacantes estaban bien preparados para este movimiento y esperaron el momento adecuado para maximizar el éxito de su operación. Según los investigadores, los hackers utilizaron una URL que parece real llamada WindowsUpgraded.com para distribuir su malware. Bueno, los usuarios de Windows 10 reciben una notificación para descargar Windows 11 y para acceder a la dirección que te comenté anteriormente. Ahora sí, los usuarios dan clic en el botón de descargar ahora, recibirán un archivo .zip de 1.5 MB llamado Windows 11 Installation Assistance. Al descomprimir el archivo, se obtiene una carpeta de 735 MB y tras ejecutarla, el sistema queda comprometido. Por otro lado, los investigadores comentan que esta web de distribución está ahora fuera de servicio, pero dicen que no parece difícil que sea posible crear un nuevo dominio y reiniciar una campaña similar a este ataque. Solo me queda recordarles que es muy importante validar las fuentes oficiales y de confianza, de donde descargan cualquier tipo de archivo para reducir la posibilidad de ser vulnerados por cualquier archivo malicioso. Y para que tú siempre estés atento ante cualquier vulnerabilidad, te recomendamos estar siempre informado ante todas las novedades del mundo de la ciberseguridad. Y como es posible, muy fácil. Solo tienes que suscribirte a la mejor comunidad de ciberseguridad por medio de nuestro canal oficial de YouTube. ¿Qué estás esperando? Siguiendo con los acontecimientos de ciberseguridad, el pasado 28 de enero, un ciberataque en contra de la compañía británica KP Snacks ha estado generando un desabastecimiento en algunas de las principales marcas de papas británicas, frutos secos y snacks del Reino Unido. Al parecer, una carta de la compañía lanzada a los distribuidores y puntos de venta explica que el éxito de este ciberataque ha causado la paralización de sus sistemas TIC, lo que provocará problemas de suministros hasta finales de marzo, ya que en ese momento no pueden procesar pedidos o enviar mercancías de manera segura. Debido a esto, la compañía procederá a limitar el tamaño de los pedidos de los minoristas para administrar mejor el stock de los productos. Por otro lado, información publicada por Bleeping Computer revela que el grupo de Ransombury County es el responsable de este ataque y, como prueba de ello, ha compartido en su página de la Deep Web ejemplos de documentación confidencial de la compañía, entre ellos hojas de cálculos con direcciones, números de teléfonos de los empleados, acuerdos confidenciales y muchos, muchos más. Por el momento se sabe que ahora amenazan con seguir filtrando información extraída de los sistemas de KPSnacks, con el fin de forzar a la compañía a pagar por la clave de descifrado de sus archivos, la cual les permitiría retomar sus operaciones con normalidad. Por nuestra parte, Cuántico, solo nos queda mencionar que los mantendremos informados ante cualquier novedad sobre este nuevo ciberataque. Ahora es turno de hablar de nuestra sección de tecnología, la cual comienza con la novedad de que NVIDIA ha decidido que finalmente no comprará ARM, empresa desarrolladora de chip que es propiedad de SoftBank. Por medio de un comunicado oficial, Jensen Wang, director ejecutivo de NVIDIA, comentó que ARM tiene un futuro brillante y continuaremos apoyándolos orgullosamente con sus licencias en las próximas décadas. Aunque ya no seremos una única empresa, nos asociaremos estrechamente con ARM. Espero que ARM sea la arquitectura de CPU más importante de la próxima década. Y con todo lo mencionado anteriormente, te podrías preguntar el por qué es tan importante esta decisión. Resulta que la adquisición de ARM se ha enfrentado a varias regulaciones desde que se anunció la compra en septiembre del pasado 2020. Organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea iniciaron investigaciones sobre la adquisición. Además, por allá de diciembre del año pasado, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos interpuso una demanda para detener la transacción, argumentando que NVIDIA sería demasiado poderosa si controlase una empresa cuyos diseños de chips se utilizan en productos de empresas rivales y en diversas industrias. Por esta serie de presiones regulatorias, fue que NVIDIA decidió no adquirir a ARM. Sin embargo, SoftBank será indemnizada por 1.250 millones de dólares por la ruptura del acuerdo y también esta compañía reveló que tiene la intención de lanzarse a la bolsa antes de un año. ¡Ay, qué caray! Y continuando con las noticias de tecnología, ahora es turno de recordar sobre los planes ambiciosos que tiene nuestro magnate y filántropo favorito, Elon Musk, quien tiene como objetivo lanzar una gran cantidad de satélites Starlink, pues resulta que la NASA se está preocupando por estos planes. Esto debido al potencial de aumento significativo en la frecuencia de los eventos de conjunción y posibles impactos en las misiones científicas de vuelos espaciales y humanos en la NASA. Adicionalmente, un informe enviado a la FCC reveló los riesgos que afectan a la agencia espacial estadounidense por esta gran cantidad de satélites. Por su parte, SpaceX ya había recibido la autorización para poner en órbita 12.000 satélites, pero ha pedido permiso para la constelación de una segunda generación de Starlink con 30.000 nuevos satélites. Según argumenta la NASA, que en la actualidad existe un total de 25.000 objetos en órbita que están siendo monitorizados y otros 6.100 que están por debajo de los 600 kilómetros de altura. Con esa nueva constelación de satélites, destacaba la NASA que seguirían a más del doble de los objetos en órbita monitorizados y se multiplicarían por 5 el número de objetos por debajo de los 600 kilómetros. Adicionalmente, Amazon también ha planteado dudas a la FCC sobre esta segunda constelación de SpaceX. Como recordarás, la empresa tiene su propio proyecto de internet satelital, mejor conocido como Project Kuiper. Plan que tiene como estrategia poner en órbita 3.236 satélites, pero esta iniciativa estará en marcha hasta finales de este año. Y ya por último, Besos comentó que esta segunda constelación sería un incremento dramático de los riesgos y otras molestias para el sistema Kuiper. Además, los responsables del proyecto le pidieron al organismo regulador, la FCC, que impusiera condiciones razonables. Y ya para despedirnos, recuerdan cuando les comenté en el episodio anterior sobre un rumor de una nueva función que le permitiría a los iPhones ser terminales de pago, pues ahora es una realidad. Así como lo escuchan, mis queridos cuánticos, al fin Apple ha presentado Tap2Pay, un nuevo servicio que le permite a los iPhones dotados de conectividad NFC funcionar como terminales de pago independientes. En pocas palabras, Tap2Pay es como Apple Pay, pero al revés. Esto quiere decir que el cliente puede apoyar su iPhone o su tarjeta de crédito en el dispositivo móvil del comerciante para pagar. Adicionalmente, se reveló que Apple no procesará el pago, sino será a través de plataformas de pago como Stripe, la cual implementará sus servicios en Tap2Pay a través del SDK de iOS. Y ya para finalizar, se espera que Tap2Pay esté disponible en algún momento de la primavera de este año en Estados Unidos, esperando a que se expanda a más países. Además, se reveló que este nuevo servicio solo se podrá ejecutar a través de un iPhone XS o superior. ¿Qué les parece esta nueva función, mis queridos cuánticos? Estaremos leyendo sus comentarios. Y bien, cuánticos, hemos llegado al final de esta edición de Quantinews. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Andrea Cantú y recuerda que en Quantin simplificamos la tecnología para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!